Somos cinco miembros de la comisión investigadora, tenemos que analizar la viabilidad del juicio político y de acuerdo a eso tiene amplias facultades para abrir a prueba, para dar derecho a defensa, pero primero la comisión tiene que analizar si es pertinente que siga el trámite o no siga el trámite. Así que mañana seguramente nos estaremos constituyendo y analizando los pedidos del juicio político. Se decía que la denuncia contra el fiscal Ficoseco era casi copiada de la anterior que fue archivada. Sí, exactamente, es una copia exacta de un juicio político que se presentó el año pasado, que no tuvo curso ni los números para llevarlo adelante, lo único que cambió fue la firmante, ahora es otra ciudadana, antes era un funcionario del Poder Ejecutivo y es una copia exacta de cuestiones que fueron hace mucho tiempo y que no tienen que ver con la actuación propia del fiscal general.